Me separo, yo tenía 48 años y bueno, me encontré que no tenía, tenía casa pero no tenía trabajo, no sabía de qué iba a vivir. Entonces empecé a comprar la batidora aquella, la Philips, y empecé a hacer pastas rolas, sanguichés de miga y me armaba un combo. Y los llevaba a los negocios de la zona y me hice unos volantes. Entonces les dejaba los volantes y mi mercadería se las regalaba para que ellas la prueben y vean la calidad de la mercadería, entonces ahí ofrecían mi volante. Empecé a hacer sanguichés de miga y digo, no, tengo que poner un cartel en la puerta. Pero antes de ponerlo en la puerta, digo, no, me voy a la municipalidad a pedir un permiso. Fui, hice los cursos, entonces ella me ofrece que participe en la feria de emprendedores de Morón, de la plaza. Y a mí me daba miedo porque era algo nuevo estar en la calle, yo soy dedicada a la salud, no me decidía. Hasta que un día digo, voy a probar. Ahí me ofrecen una ayuda, no económica, sino una ayuda de insumos y de máquinas. Después no se dieron, se dieron microcréditos después. Con ese microcrédito me compré esta batidora, me compré unas ollas, cosas que me hacían falta para la cocina. Y bueno, yo imagínate, re agradecida al municipio por la oportunidad que me dio a mi edad de insertarme a la sociedad, que esa era mi idea.